Muy buenas tardes, bienvenido a toda la gente de Latina, yo soy Jesús Alzamora y voy a estar con ustedes, acompañándonos en el dual de Yo Soy. El día de hoy, lunes 17 de agosto, tremenda fecha, ya saben por qué, supongo, ¿no? Antes de contarles por qué, obviamente, cerramos Yo Soy, quiero que conozcan un poco este escenario de Yo Soy. Este es el set, por supuesto, donde se graba, mirá, ahí está la gente, saluden, chicos. ¡Eso! La gente está conmigo, hermano, la juventud del poder. Seguimos por acá, público, ¿qué tal, cómo están? Ahí está el jurado. Ahí es el conductor que tengo que serruchar, no, mentira, el conductor que está conduciendo, el señor Adolfo Aguilar. Y, por supuesto, por aquí tenemos pues todas las luces de Tremendo C. El día de hoy, primera gala en vivo, vamos a conocer más o menos quiénes son los participantes. Se ha presentado Don Omar, que lo ha hecho bastante bien, aunque le han dado un poquito de críticas, y Miriam Hernández, que hasta ahora ha sido la mejor de la noche, aunque solo van dos. Vienen mucho más, así que calma. Vamos a decirte cuántos participantes vamos a tener el día de hoy. Diez participantes, Don Omar y Ián Fernández Van, faltan ocho. Por supuesto, si quieres acompañarnos, recuerda lo que tienes que hacer. www.latina.pe slash tv en vivo. Si quieres seguirlos en el Twitter, muy fácil, tuitea, me puedes seguir a mí como arroba jesús alzamora y puedes seguir al canal como arroba latina guión bajo pe, el canal que más seguidores tiene en el mundo. Síguelo, por favor, date cuenta. El hashtag del día de hoy, dual yo soy. Y, por supuesto, si no te has bajado la aplicación de Latina, muy sencillo. Agarras tu celular, Android o Apple, vas al Play Store, Latina, así como pa' burro. Buscas, te bajas y, por supuesto, cuando tengas el celular, vas a poder ver todo el contenido especial que tenemos aquí. Quiero recordarte que el día de hoy se estrena ESEL. Tremenda novela turca que va a estar en el bloque de novelas turcas inmediatamente después de Yo Soy. En un momento más vamos a seguir conversando para que puedas conocer un poco más de todo lo que sucede aquí en Yo Soy. Vamos a hablar con los jurados. Vamos a caminar un poquito bien por aquí para que veas que se traslada en un lugar bastante grande. Mira, el señor Adolfo Aguilar es una estrella. Entra por acá siempre, ¿no? Es una estrella que brilla en el firmamento. Se para por aquí, así. Mira, claro. Viene así, se presenta. Mira, algún día este será mi lugar. Falta bastante, tranquilo, tranquilo, no me voy a... Tú sabes que la tele es un poquito de mentirita, ¿no? Te apoyas y se rompe. Bueno, no es el caso. Seguimos por aquí, conociendo un poco el escenario de Yo Soy. Y en un momento más vamos a conversar con todo el público, con todo el jurado, por supuesto. Y con todo lo que tenemos el día de hoy para enseñarles a todos ustedes. Como ustedes ya saben, el estreno de la novela turca ESEL. En un momento más también estará las mil una noches, Fatmaul y todo lo demás. Ya saben, nos pueden seguir por el Twitter, arroba latina.p, arroba jesús alzamores, el servidor. Y estamos en vivo. ¿Qué hora es? Son las 7 y 33. Puedes revisar en tu reloj. Estamos saliendo en vivo desde los estudios de Barranco. Para toda... Ah, mira, mira, mira. Ahí está, mira. Están caracterizando en vivo. No sé para qué porque ya estuvo, ya se presentó. Pero igual están dando ahí su tarrajeo. Don Omar está medio meditabundo. Está bajando... Ah, está bajando la aplicación de Latina. Latina, no, estás bajándola. ¿Eh? Está bajando la aplicación de canal. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja. Ay, sí, sí. Bueno, ya nos vemos en el siguiente vlog. Que no se muevan. Estamos en Yo Soy. Chau.